canaltro.com Sin mucha atención porque en el municipio de Convención en Norte de Santander estaría circulando un panfleto al parecer del frente Libardo Mora Toro del EPL en el que se les indica a vendedores de licor doméstico conocido como bolegancho, típico de esa región que a partir de la fecha no se les permitirá su comercialización. Según el comunicado por el alto consumo de esta bebida se han generado múltiples problemas de orden público por este y otros temas se reunirán el próximo miércoles desde agosto en convención el alcalde, altos mandos militares y policiales de Norte de Santander y realizarán un consejo de seguridad en el cual se tomarán medidas para impedir que se generen hechos violentos o de pánico colectivo a través de estos panfletos.